Se han tenido mucho viento, mucho viento, una hora grande ¡Cadao! 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 Bueno, 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 bueno ¡Y de Yanguels! ¡Joder! ¡Estamos empanando niños! Es que no sabes cómo se mueve esto, loco ¡Ruaf! ¡Como se encendió él! ¡Con dos huevos! ¡A ver, rajada la jénova! 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 ¡Buenos días, toda alegría! Volando Mares empieza, empieza un reto, una nueva travesía de Gran Canarias a Tenerife, una travesía complicada en la cual predomina los vientos alisios Llevamos dos semanitas viendo la meteo y la verdad que mañana es el día que nos viene bien que nos coincide una meteo buena en el cual el viento afloja un poco ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entre las islas embuda el viento y encontramos vientos de 20 nudos y 17 y rafadas de 28 nudos ¡Es una barbaridad! Y no solo el viento, es el viento y la corriente que todo viene del norte, del noroeste, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es mañana dormir en Mogán que es el puerto más al suroeste de la isla de Gran Canarias, ¿vale? Dormiremos ahí hasta más o menos las 7 de la mañana que nos levantaremos y preparamos el barco para intentar ceñir con el viento del norte para arriba subir lo máximo que podamos y alfilar hasta Tenerife Así que nada, iremos a ver qué pasa A ver qué pasa, a ver qué pasa Este es el parte, mira Fernando Los nudos, entonces lo que vamos a ir es a las 9 de la mañana es que se reduce, 7 nudos Vamos a ir costando por aquí 13 nudos son 12 nudos, ¿vale? Este es el parte y ya después vuelve a entrar viento a las 7 y se pone otra vez así de gordo Así que tenemos un chante Vamos a ver vosotros aquí en Gran Canaria podemos ver vosotros en Tenerife si quieres venir con el ferro pero esta viaje va a ser muy difícil así que preferimos hacerlo preferimos hacerlo solo Vale, familia estamos ahora mismo a la altura de Tauro de Taurito creo ya y nada, vamos de camino a Tenerife lo tenemos ahí con la visión de la Tarece que se ve súper claro básicamente el plan va a ser llegar a Mogán Mogán pasa en la noche mañana asoma la patita allí a lo que descojonar, WIWI todas las zonas estas de las que hablan tan mal por el tema de los cambios de viento los fuertes vientos y las olas tan grandes que hay tiene súper mala fama súper mala fama pero tenemos muchas ganas de cruzar o sea, la razón nos dice que no y lo único que nos va a hacer cruzar va a ser las ganas porque realmente nadie cruzaría nadie cruzaría en este momento por lo que hemos hablado con la gente que sabe más que nosotros por el barco que todavía no es estanco del todo y lo único que nos llama la atención es el parte que es bastante bueno hay una ventana de viento de un día que se rebaja bastante el viento Nico Nico piensa que esto es posible yo le hago caso y esto la verdad que que va a hacer cosas imposibles así que vamos a ir a por ellos seguro y nada, nos quedan 20 horas de navegación fue una noche un poco que no creo que ninguno durmamos casi nada y... 160 o 170 millas entre nosotros y Tenerife pero sin miedo y simplemente dudando de si debemos hacerlo o no pero vamos a hacer igual así que adelante ¿Qué Nico? Yo no sé qué decir la verdad sinceramente llevo un día y medio día con... callado, temblado, ¿sabes? como cuando iba de pequeño a jugar fútbol ¿sabes? que estaba en el estuario y me cagaba encima entonces soy así pero después verlo es otra cosa, ¿sabes? entonces no sé nos vamos a atrever y vamos a sacar lo que es la prueba vamos a ver el viento el viento viene del norte va a abrirse un poco al noreste complicado para subir, ¿no? pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo yo creo que el barco marinero va a romper bien las olas y vamos a ir con un rizo echado porque la verdad sinceramente es la primera travesía que hago en plan gorda y... esta gente también es la primera travesía que hacen, ¿sabes? y es una travesía un poco de... con nivel, ¿sabes? para gente que sabe sobre todo ahora en verano en la época fuerte de los vientos alisios y... mira que... que vistas tenemos y eso de allí es el Teide toda esa línea es Tenerife bueno mirad el tambucho todo lo que se le ha puesto aquí de cabo para que mañana cuando estemos en travesía bueno, mañana esta noche cuando estemos en travesía no se vuele y vuele la ancla con ellos porque nos esperan unas olas parecen tremendas estamos... ya casi enfilando el descojonado nos quedarán unas... unas 4 millas nos quedarán y... nada, a ver qué pasa por ahora no hay viento, ¿sabes? parece que la suerte nos ha acompañado hoy porque... por primera vez el viento estaba soplando desde... desde el este que es la ruta que... que nos conviene a nosotros y que hemos seguido hacia el este y... y... y el moto está yendo a tres nudos normalmente va a lo que si, hemos hecho un pico de 3.6 ya llevamos un par de millas más o poquito a poco pero constante eso es guapo que estamos viendo alguna que nos está ayudando un montón parece que tenemos una ferola detrás que está llena hoy y la verdad que... que mucho más fácil y... aparte de lo que estamos apreciando que no se ve con el... con el móvil es que... creemos que hay una corriente que nos lleva en la dirección que queremos pegadita a la costa por eso vamos tan rápido a motó que nunca habíamos ido desnudos nos lleva rollo autopista y... vamos a ir subiendo aprovechando todo lo que podamos si se complica la cosa damos vueltas fondeamos o... vemos que hacemos eh... lo que hay que hacer es subir todo lo que podamos porque el viento luego viene del norte y nos van pues hacia abajo y tenemos que infectar un poco más alta que en Gran Canaria vale, el plan que teníamos era hacer esto que vemos aquí esta línea salir un poco a mano abierto y... girar hacia la derecha para luego enfilarlo así hacia el cabo del descojonado pero gracias a la corriente y que se había calmado un poco el viento hemos decidido hacerlo en líneas rectas y de momento vamos bien no sabemos hasta cuándo pero de momento si se puede vamos bien esto es emocionante veo que no ni yo estamos ya aquí en el descojonado ahora mismo el viento nos está entrando del noreste tío está rolon estamos mucha gente en la zona de descojonado vamos a motor con la vela vamos, está aportando la vela mayor entonces a ver si se aclara y yo creo que cuando pasemos el cabo se aclarará se pondrá fijo y podemos ya pegarle las velas bien estamos navegando estamos navegando estamos navegando está entrando mucho viento mucho viento a la zona grande el barco parece que está respondiendo y cagao 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 pero digo ¿cómo estás tú? 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 Sí, hay que mirar hay que mirar tierra sí el barco ha girado ahora sí que sí ahora sí que sí ahora sí que sí estamos navegando sinceramente el viento viene del norte ¿vale? y estamos metiendo mucho nos estamos metiendo mucho nos estábamos metiendo mucho me estoy intentando agarrado pero mira ahí se me entró allá ¿cómo es tío? ufff sí, sí, sí a mí sí a mí sí me voy a ir bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno ¡Y de Yangtie! joder joder jesús nooo estamos en paz con niños vamos avanzando a paso a paso como hormiga ni estamos haciendo bordo para arriba es muy importante tener fuerza familia ya hemos llevado ocho horas navegando viendo miradas cuando entramos aumenta un montón el viento vamos a mirar para cada vez que hay una anilla vamos a Gran Canaria nos acercamos a la costa hacemos tres luchadas porque no nos responde el barco bien por la intensidad del viento vamos a ver como aquí son miradas aquí tenemos y lo que no nos hemos dado cuenta que cerca de la costa hay menos viento entonces vamos subiendo mucho más despacio entonces vamos a navegar un poco más alejados de la costa en un rango que no haya demasiado viento arriba y haya demasiado poco y ahí vamos a ir haciendo el tic-tac-tic-tac-tic-tac-a a ver si se mueve algo porque no hay manera de suñar o sea que no sabes como se mueve esto loco madre mía lo que la metía hasta un piñota ha hecho esto Uff familia llevamos ya 8 horas de bordo para arriba para abajo ganando villas al dedillo un viento que te caga y diga ahora va a salir el sol en tu horita y las olas y las olas ¡No! ¡No quiero verlo! ¡No quiero verlo! ¡No quiero verlo! ¡No quiero mirar cómo está el barco, cómo está! Y luego reparar un solo truco de que estamos aquí En mitad del descomorado, en mitad entre Canarias y Perife Navegando en un barco que Jesús y yo no se ha hecho nada Y te llevo, te parezco una locura y te estás amortando No quiero decir nada más a ver si te lo gafas a la mierda Y te lo mejor es ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro todo vamos! ¡Cuatro con tres! ¡Ya va! ¡Hay mar! ¡Que te caigan! ¡Habla, Jesús! ¡Habla, habla! Tenemos mar, tenemos cielo, tenemos ganas, vamos a hacerlo muchachos, vamos a hacer nada. ¡Como se incendió él! ¡Con dos huevos! Ya es rajada la héroga, 20 centímetros, 10 centímetros. Hemos decidido recogerla, vamos a tirar con la mano. Ya estamos, creo que suena así que... Vamos para adelante, no vamos a volver para atrás ni de coña. ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡Suscríbete al canal! ¡Sensaciones! Que aquí estoy asotamento yo Se me ha quitado el sueño Guapísimo, nosotros vamos súper rápido ¿La mano ha bajado? ¿No? ¿Ha bajado algo? Seriamente, mira... ¿Cómo está? ¿Cómo tiene que estar a la hora de navegar? No, pero todo por medio, me cago en la puta ¿Cómo vais ahí? Mirándola ¿Tú qué dices, Fernando, eh? Que me mueve el ojo La verdad es una muy buena apariencia, eh Bueno, es que ya está muy normalizado Pero... Qué bonito, tío Mira, ahí atrás Atrás tenéis Canarias Que la vamos a dejar ahí atrás ¡Adiós, Canarias! ¡Adiós, capítulo! No lo hemos pasado bien, Canarias, eh ¡Adiós! ¡Adiós, capítulo! ¡Adiós, capítulo! ¡Adiós, capítulo! Nada, ninguno de los tres Igualmente no tenemos sueño Estamos emocionados por llegar Experiencias increíbles Una guerra Aquí estamos Y yo creo que mañana... Mañana toma suerte ¡No, no, no! ¡No, no! No! No, 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 no No, no, no ¡No, no, no! No, no, no! Voy a armar porque es un pelé de gargantín y mejor que armar si no vuelve. ¡Suscríbete al canal!